Puede conducir a una cirugía, que es algo que tú te habrás planteado alguna vez, seguro. Y si no me lo dices, sinceramente, para mí sería la hostia que Antonio más más se subiera una barra y se enchufara, no digo una, sino cuatro, seis, ocho, diez dominadas. Es el momento de dejar que te lleve de la mano en el apasionante mundo del fitness a través de esta rutina especialmente diseñada para ti. Y por supuesto, también tenéis aquí la tercera rutina de la progresión especial para principiantes que me estabais pidiendo, pues aquí la tenéis por fin. Y para todos los demás, no olvidaros de revisar los packs especiales que tenemos en promoción. Bueno, lo primero de todo, saludar a Antonio Gutiérrez. ¿Qué tal, Antonio? Feliz año, espero que todo te vaya muy bien. Y ello pues te hace que estés muy feliz. Y yo lo veo a pesar de las lesiones que has tenido. Recordamos, no hace demasiado, fue una posiblemente contractura en la zona lumbar. Y bueno, pues hubo suerte, hubo suerte porque no siempre termina así, por lo tanto, genial. Y doy fe de ello porque poco después empezaste otra vez a entrenar tus protocolos de powerlifting. Y estabas en el camino, si no me equivoco, a mover una barbaridad de peso. Creo que eran 400, tu intento. Y bueno, pues es una barbaridad de peso. ¿Vale? Para aquellas personas seleccionadas por la naturaleza para enfrentarse a cargas de esas características, pues diremos que es un peso top. Y bueno, no ha podido ser. Lógicamente siempre hay que dejar abierto todo. Pero se complica la cosa mucho por tu lesión. Tu lesión en supinación, recordáis, al hacer el peso muerto, el agarre mixto, pues fue una rotura, al final resultó ser una rotura terrible, ¿no? Y bueno, pues por lo que hemos visto, meses después, por lo que yo he visto el otro día, cuando, si no me equivoco, eran 160 kilos, y con 160 kilos retomaste el peso muerto, pues creo que tienes que estar súper contento, primero, por ese motivo. En segundo lugar, por el protocolo de dieta que has establecido, o que te han establecido, y que te ha hecho perder un montón de peso, y tú tienes planes de perder otro montón, y creo que, evidentemente, es posible. Ojo, no tengo ni idea de lo que estás haciendo, ni idea. De hecho, no tengo ni idea de si lo estás publicando. ¿Vale? De hecho, no tengo ni idea de si estás utilizando algún método exógeno, alguna sustancia de esas que todos sabemos que ayudan a perder peso. No tengo ni idea, y eso me da exactamente igual, y en este vídeo no importa en absoluto. Lo que importa es lo que viene a continuación, o al menos lo que yo quiero transmitirte, ¿vale? Que no me vas a hacer ni puñetero caso, ya lo sé yo. De hecho, probablemente no te veas el vídeo y te lo digan, que ha ido una dicho tal o ha dicho cual. Lo cual puede generar, como siempre, algún malentendido, pero yo espero que no, y, por lo tanto, si alguna vez te apetece que tengamos alguna conversación en privado, pues lo hacemos, aunque yo sé que estás muy ocupado, porque ahora mismo estás en un escalón, pues ese escalón, que a ti te permite tener una vida diferente y mucho mejor, lógicamente. Porque lo que queremos con el paso de los años es que nuestra vida sea cada vez mejor. Y en tu caso, pues si lo estás consiguiendo, perfecto. Entonces, a lo que íbamos, tú has perdido peso, y eso es genial, para tu salud, seguro. Recuperas años de vida. Y tú ya estás haciendo otra vez peso muerto. A ver, mi planteamiento. Puede que no vuelva a pasar, pero seguro que te han hecho una cirugía maravillosa. Me consta. Pero después de una cirugía, nada es igual. Y te habrán dicho, puedes entrenar, y seguramente te habrán dicho que puedes entrenar con cuidado. Pero yo sé que tú no vas a entrenar con ese cuidado, o al menos con el concepto que puede tener el médico, o que tú puedas tener del cuidado. Porque tú vas a ver que cada vez te sientes otra vez más fuerte, y vas a intentar meter más y más peso. Pero ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿Mover 300 otra vez? ¿Con 40 o 50 o 60 kilos menos de peso? Pues a ver, es un objetivo loable. Pero los 400 ya no van a ser posibles. Por una extraña relación peso-corporal-carga, yo lo he visto, la mayoría de la gente que mueve grandes cargas llevan asociados grandes pesos corporales, unas veces más musculados, otras veces menos. Pero en realidad, y esto lo he afirmado y lo seguiré afirmando, para levantar grandes cargas en modalidad peso-muerto, no hace falta tener una extraordinaria musculatura global, sino que lo que tienes que tener son unos extraordinarios lumbares lumbares y una pierna equilibrada. Y luego un gran agarre. Por lo que a veces vemos a gente que levanta mucho peso, que no tiene físicos, por así decirlo, extraordinariamente hipertrofiados o equilibrados. Como queráis llamarlo, ¿no? Por lo que, vuelvo a insistir, vas a por los 300 o 300 y pico, con mucho menos peso corporal, lo cual sería una hazaña, sabiendo que 400 no va a ser posible, a no ser que tú me digas lo contrario, que me digas, con 60 kilos menos voy a mover 400, y yo me callo, ¿vale? Y ya está, a callar. O quizás, y dado que hace poco tú mismo has dicho que estás feliz, porque no sé si has dicho que ya, o que casi te ves tus genitales por primera vez en mucho tiempo sin necesidad de mirar al espejo, que ya te los ves o que casi te los ves, lo cual, pues es algo reconfortante, en cierto sentido. En ese sentido, no sería mejor seguir evolucionando hacia el look, lo que no te ha importado, por lo que sea, ¿eh? Por genética, por cómo estabas en la adolescencia, juventud, todo lo que haya condicionado tu sobrepeso, lo que sea, ¿eh? No tengo ni idea, pero de alguna manera tú no estabas en ese modo yo quiero estar rajado o definido o cortado, sino que simplemente querías estar muy mega fuerte, y así estabas, muy mega fuerte. Y así sigues, muy fuerte, pero claro, yo ahora planteo, ¿y por qué no, ahora que ya te la ves o casi te la ves, por qué no empezar a trabajar en cosas que no podías hacer y que de alguna forma conducen a que tu físico se equilibre? Es decir, yo no voy a decir que tú no estés fuerte, por así decirlo, debajo del peso graso, seguro que sí, pero por lo que he podido ver, pues estoy seguro de que podríamos, podrías, perdona, mejorar un montón. Y si consigues perder, no 40, 50, sino 60, 70, y hay suerte y tienes esa propiedad o cualidad que tienen algunas personas genéticas, de que al encoger, pues no hay demasiada, por así decirlo, deformación de los tejidos, que queden bolsas de tejidos, que es algo que, lógicamente, al final, si tú quieres cambiar totalmente tu aspecto, puede conducir a una cirugía, lo cual, estoy seguro de que es algo, seguro de que es algo que tú te habrás planteado alguna vez, seguro, y si no me lo dices, me dices, no, no vamos, para nada, y yo te creo, por supuesto, ¿no? Pues esa recomposición corporal, pues podría darte otra satisfacción diferente. Y, de hecho, yo ahora mismo, como seguidor, lo que me encantaría no es verte intentar otra vez los 400, ya sabes que yo totalmente el peso muerto lo tengo apartado, apartadísimo, excepto para personas que entrenan powerlifting o strongman, pues yo ahora mismo me gustaría verte un cambio físico. Y además se lleva mucho, y además da visitas, que eso a ti te mola. Por lo tanto, ¿por qué no empezar a entrenar de forma específica? Y te voy a poner un reto, que, lógicamente, me vas a mandar a la mierda, pero que no sé cuándo fue la última vez que hiciste una dominada. No lo sé. Si me escuchas, me lo dices, o nos lo dices, o lo contestas en un vídeo, ¿vale? Si te apetece. De pronto, a lo mejor sales diciendo, pues yo hacía tantas en tal época, y ya luego, pues fue imposible. Y yo ahora, pues como que lo vuelvo a ver. Sinceramente, para mí, sería la hostia que Antonio más más se subiera una barra y se enchufara, no digo una, ¿eh? Sino cuatro, seis, ocho, diez dominadas. Y que todo esté relacionado, pues con la bajada de peso y con el entrenamiento específico de otras cosas que se puede hacer de mil maneras. Entonces, ¿por qué no poder hacer unos push-ups en elevación con mucho recorrido articular? Con estilo estricto o perfecto. Algún tipo de dip que seguro que alguno puedes hacer, pero algo que sea más llamativo. Luego, en todos los demás ejercicios de las diferentes categorías, pues plantearte mini retos mejorando cada vez más la técnica, lo cual implicaría probablemente de tener que reducir el peso para luego volver a conseguir mover las mismas cargas. Porque eso es algo que a mí me consta cuando tienes una masa muy, muy grande. Cuesta posicionar los segmentos, brazos paralelos. Hay un montón de cosas que son más difíciles con sobrepeso. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo ahora mismo a mí me encantaría verte ese cambio físico. Que no sé si lo tienes pensado o planeado, ¿eh? Que a lo mejor sí y ya estoy hablando tarde. Pero sería, sin lugar a dudas, pues lo que a mí me encantaría un montón. Verlo y, lógicamente, pues seguirlo con atención. ¿Vale? Porque yo creo que hay una parte de tu contenido que tiene que ver con tu físico que es muy importante para tus seguidores. Seguro. Por lo tanto, si te apetece metabolizar este vídeo y te apetece volver a intentar el reto de la dominada, porque, ojo, tú sabes que el agarre, que es algo que a ti te importa un montón cuando estás colgado, pues es una de las principales características de ese tipo de entrenamiento. Por lo tanto, pues ya sabes que siempre va a tener transferencia por si acaso te apetece volver a jugártela con el maldito peso muerto. Un fuerte abrazo a ti y a todos tus seguidores y, como veis, el vídeo es cero cero salseo. Lo digo por si alguno ha entrado a buscar salseo. Pero bueno, si alguno ha entrado a buscar salseo, hace ya rato que se ha ido. Luego aquí, los únicos que quedan son los Iron Masters que están aquí forever. Muchas gracias a ti y a toda la corte celestial. Está por ahí.